Cambiamos de tema, toca ahora nuestro blog económico. 250 millones de soles es lo que en estos 50 días de paralización de las bambas se ha perdido. 250 millones de soles como recaudación del Estado. 250 millones de soles que el Estado ha dejado de percibir. ¿Cuánto se puede hacer con esa plata? Un montón, ¿no? Y lo que dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Bambas es que al menos 3.000 trabajadores han sido despedidos, porque la mina, como ustedes saben, el campamento está paralizado, ya que fue tomado por los pobladores de Fuera Bamba. Vamos a hablar de este tema y de sus implicancias y consecuencias para el país. Para ello hemos invitado a Ana Reate y profesora de San, que ya está con nosotros. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Además de lo que se deja de percibir y del empleo que se puede perder, ¿cuáles son las consecuencias globales de tener a nuestra principal mina de cobre, sobre todo en este superciclo de los metales, donde el precio del cobre está altísimo durante tanto tiempo? Son 50 días ya. Bueno, lo que pasa es que en realidad estamos de repente solamente hablando de 50 días. Pero si recuerdas, este problema de las Bambas ya tiene bastante tiempo, viene desde bastante tiempo atrás. Y si uno suma el tiempo que las Bambas han estado paralizadas, en realidad ya estamos hablando de 400 días. ¿No? Recordemos que hace poco también tuvo que parar operaciones por la toma de las carreteras. Y de tiempo atrás también, si lo recuerdas, incluso con el anterior presidente, también hubieron problemas de paralización. Vamos a decir que desde que está operativa las Bambas, que será pues 2016 para adelante, esta mina en realidad por diversas razones ha estado paralizada más o menos 400 días. Si tú decías hace un momento que por 50 días nos está costando aproximadamente 250 millones de soles, entonces cuando ya estás hablando de 400 días, pues entonces la pérdida de como país ya se nos está yendo pues a los 2 mil millones por ahí. ¿No? En diversos momentos en el tiempo y lo peor es que no vemos una situación más allá. ¿Qué representa las Bambas para que las personas tengan una idea? Si nosotros tenemos un producto bruto interno de 235 mil millones de dólares aproximadamente, pues esta sola mina representa el 1% de todo eso, ¿no? 2 mil 335 millones de dólares. Entonces eso para que tengan, para que se puedan hacer, o sea, uno habla de tantos millones. ¿Recuerdas este proyecto minero que Cajamarca no se pudo hacer? Conga. No. Conga. Exacto, Conga. Para que te hagas una idea, ese proyecto representaba una inversión de 2 mil millones de dólares. ¿No es cierto? En este caso una paralización, la producción de las Bambas por año representa más que ese proyecto Conga, ¿no? Entonces, para que tal vez ahí la gente pueda dimensionar qué representa realmente. Es como si tuvieras cada año un Conga menos, ¿no? Para que uno le dé la trascendencia del tema. ¿Qué otras implicancias tiene? Por supuesto son, hasta este momento con los 50 días, más de 400 millones de dólares que se dejan de exportar, menor ingreso de dólares. Entonces, recuerden que nosotros nos manejamos con un dólar que viene del extranjero, ¿no? Y quienes son los que traen los dólares son o los inversionistas extranjeros, que no los tenemos, ¿no? O los exportadores, que son aquellos especies de carteros que llevan la correspondencia y traen dólares. Llevan correspondencia y traen dólares. En este caso, llevan mineral y traen dólares. Pero si a estos les impedimos que nos traigan dólares, es como si nosotros mismos nos estuviésemos poniendo la soga al cuello, ¿no es cierto? Estos solitos, porque vamos disminuyendo la oferta de dólares en el mercado. Y si esto continúa, por supuesto que menos mal que todavía tenemos un Banco Central de Reservas sólido, con alto nivel de reservas. Pero en el camino la economía o la macroeconomía se sigue deteriorando. Entonces, para los peruanos en general, para el Perú en general, estas son pésimas noticias, no son malas, son pésimas, pésimas noticias. Y pésimo que no haya ningún interés, creo, en una verdadera solución del problema. Correcto, ¿no? Porque cuando fue el ministro de Energía y Minas anterior a esta zona a tratar de buscar algún tipo de solución, en una especie de mítin, más bien arengó a los comuneros manifestantes y denostó de la mina y de los problemas que había traído y tal. Lo mismo pasa con la vicepresidenta, Dina Boluarte, que viaja a Davos y habla de lo perjudicial que son las minas, de los contaminantes que son, de los contratos y convenios que no cumplen. Entonces, hay un discurso antiminero. ¿Crees que esta situación pueda llegar al límite de que, por ejemplo, MMG, que es la empresa china que es dueña de las bambas, diga hasta aquí no más, en Perú no se puede trabajar y nos vamos y deje la concesión? Pareciera que ese fuera el objetivo final, ¿no? Porque todo se está haciendo como para que aburriera a los inversionistas y no solamente es el cobre, es un tema estratégico para el mundo en estos momentos, como lo es el petróleo, en este caso el cobre. ¿Te diera la impresión de que se está trabajando para eso? ¿Aburrirlos para que se vayan y qué? ¿Que el Estado tome el poder de los yacimientos y los administre? ¿Correcto? Es que se desapareciera porque el actuar no es buscar soluciones. No, el actuar no es buscar soluciones. No las vemos por lo pronto, no sabemos que se esté solucionando. Solo vemos una agonía de 50 días que luego se convertirán en 60 días. Y luego de repente se llega a un acuerdo, ¿correcto? Perfecto. Empieza nuevamente a operar. ¿Cuánto tiempo será sostenible ese nuevo reiniciar? ¿No? Si ya venimos sumando 400 días de paralización. Entonces es realmente muy preocupante. Además porque la empresa lo que denuncia es una especie de chantaje de que cada vez se suman a la lista mayores demandas o se vuelve a pedir cosas que ya habían sido dadas y es un carrusel de nunca acabar, ¿no? Es un carrusel. Al final la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere el verdadero comunero, vamos a decir, porque siempre hay que decir que detrás de los más altos ideales se esconden las más bajas pasiones. Y acá hay mucho dinero detrás y siempre habrán muchos intereses que uno desconoce. Pero yo creo que los verdaderos comuneros y las madres que tienen a sus hijos ahí lo que querrán son buenos colegios, buenos hospitales, buena educación, buen nivel de profesores. Es lamentable que hemos llegado al punto de que eso se le tenga que pedir a una empresa minera y no al Estado, ¿no? Es una vergüenza que se lo tenga que pedir a una empresa minera que al Estado. Si recuerdas muy bien el modelo con el que empieza Sáuder hace muchos años, cuando estaba en los norteamericanos, hace 50, 60 años, era Sáuder la que tenía el mejor hospital del Perú en la época, ¿no? Era Sáuder quien tenía la ciudad planificada de Cojones, Toquepala. Y era una forma de administrar campamentos de tal forma que de verdad había una convivencia y paz social entre la gente. Pero estos nuevos estilos o formas de agrupación, las comunidades tienen ahora un mayor protagonismo y también el Estado tiene mayor protagonismo. Y en esa pugna, en esa de entregar los impuestos, esperar que el Estado lo haga, los propios intereses creados al interior de las comunidades que están alejadas versus las que están cercanas, ¿no? Entonces, al final es agarrar una piñata y empezar a golpearla hasta que la piñata reviente. Y como digo, en este momento hay una ausencia de liderazgo para solucionar el problema. No sé si sea lo que yo dije al inicio, pareciera que lo que quieren es aburrir o simplemente es no saber qué hacer para solucionar el problema, que también puede ser una posibilidad. ¿Cómo enfrentar una solución en la que al haber tantos intereses de por medio, todo el mundo tira o lleva agua para su molino? Entonces, sí, yo creo que ya como peruana me siento preocupada y uno dirá, Ana, tú no estás ahí, tú no estás... Correcto. Pero cuando uno mira las cifras macroeconómicas, nos queda claro que el PBI cada vez se va acercando más hacia 2%, hacia abajo, ¿no? Cada vez nos damos cuenta de que habrá un poco menos de dólares, a pesar de que otros sectores pueden estar dinámicos. Entonces, darle un golpe a la minería es como si nosotros mismos nos claváramos una daga en el corazón. Entonces, y lo peor no lo veríamos necesariamente este año. Lo peor se va a sentir en el siguiente año. Recuerden siempre que los minerales se venden con precios a futuros, se venden ya hacia el próximo año. Entonces, vamos a ver qué resultados... Cómo nos va a ir en el 2023 con tan poca capacidad para atraer inversionistas, golpeando a nuestras exportaciones. En realidad, el panorama no es muy bueno, ¿no? Para nada. Muchísimas gracias, Ana, como siempre, por haber estado con nosotros. Ana Reatei, profesora de San, ha estado aquí en el bloque económico, recordando, además, que 300 mineros ilegales han atacado en Apurímac, también, la mina Los Chancas, que justamente es de Sounder. Otro atentado más en Apurímac. Yo me pregunto, cuando Apurímac vaya a extender la mano al final de este periodo fiscal y pida su canon, ¿cuánto va a recibir o cuánto menos va a recibir en porcentaje de lo que recibió el año pasado? Ahí van a venir los problemas. Ahí los apurimeños se van a levantar porque van a tener mucho menos plata para sus obras, para su infraestructura, para sus puentes, etc. Ahí va a venir la tole de tole. 3 con 47. Cerramos nuestro brote.